Ese, ¿crees que esto es un momento? ¿Crees que es el primer paso para otro lado? Me cuesta ver a futuro este tipo de música. Digo, porque ya le cuesta no reiterarse, es muy auténtica. Por eso yo tomo la bandera que tomo, para que no caiga en esa repetición que decís vos. Yo por mi parte, como te digo, hace 7 años que yo... Yo cuando arranqué, arranqué como motivado por el hip hop y por la escena argentina. Y como que siempre quise que la escena argentina crezca. Nunca me importó a mí. Por eso empecé a rapear y hacer mi música tantos años después de que yo ya estaba metido. Yo, hoy por hoy, a mí también me cuesta divisar a mediano, a largo, a corto plazo qué va a pasar. Lo que trato de hacer en el presente es ponerme esta bandera que te digo para que esto sea lo más duradero posible y que todas las generaciones que sigan puedan recibir frutos de esto. O sea, yo estoy tratando de armar un imperio lo más fuerte posible para que hayan más pibes que puedan seguir viviendo esto y que no sea algo que suba y baje. Yo no me imagino cuánto tiempo le queda, pero sí que estoy haciendo todo lo posible para que no se termine más. ¿Pero te ves, por ejemplo, haciendo un disco de hip hop al estilo Jay-Z con una banda orgánica tocando, por ejemplo? No, porque no es mi búsqueda musical, pero sí haría un disco de trap con músicos. No haría hip hop, no haría rap boom bap un disco. Porque estoy tratando de ir más para adelante. Pero hiciste disco a contramano de lo que hacen hoy, no los draperos, casi todos que salgan singles. Y vos hiciste un disco. Sí, sí, sí va haciendo. Es una obra, digo. ¿Qué te interesaba de tener ese concepto de obra? Y para mí, un músico tiene que tener discos. No podés tener una carrera de singles, para mí. En un disco vos como que plasmas, le mostrás al mundo un momento de tu vida específico, donde es un lapso determinado de ciertas historias y ciertas cosas que te estaban pasando. O sea, en un single vos decís, me fui con la piba y esto. En el disco vos le decís, sí, me fui con la piba, pero al otro día tuve que hacer otra cosa y el mes siguiente fue re difícil, pero me la ganqué igual. O sea, vos, es un álbum de fotos, ¿entendés? Cada canción es una foto y un álbum es vital para un artista. Para mí no hay forma de que no saques discos. No podés tener toda tu carrera de singles. Mirá para atrás y que sean todos... O por ahí sí, qué sé yo, son búsquedas. Yo por eso te digo, tampoco juzgo a nadie. Cada uno tiene su nido. Es tan lindo juzgar con el dedito. Sí, pero perdés energía, ¿viste? Perdés energía, perdés tiempo con el otro.